Este proyecto innovador consiste justamente en trabajar en los centros de jubilados nucleando a otros centros de manera tal que los jubilados puedan reconstruir, recomponer su historia, la historia del barrio, del centro de jubilados con diversos registros textuales, como digamos producciones ya para el cierre de los dos proyectos que se ejecutaron, tenemos dos cosas muy interesantes que ahora vamos a tener la alegría de contemplar y que tiene que ver una con un video documental que se hizo en el centro de jubilados de Alberdi con los veteranos de guerra. Y por otro lado en el centro de jubilados de Banda Norte ellos optaron a través de esta propuesta de contar su historia, de hablar de la situación en el barrio y demás por una producción de una revista en la que, bueno, cuentan parte en relación al material o a los documentos que consiguieron, parte de la historia del centro de jubilados que por supuesto involucra a Banda Norte como barrio, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué balance podrías hacer de estas actividades teniendo en cuenta que ha sido diferenciados, digamos, de Río Cuarto en comparación a otras localidades que también se hace esta articulación entre el gobierno de la provincia y las universidades? Sí, bueno, la verdad es que ahí coincidimos con el director del PAMI en relación a que fue un proyecto innovador que era necesario que innováramos al respecto para no reproducir lo mismo, digamos, es decir, los talleres ya se están dando en el PAMI por parte de ellos, nosotros en el área de adultos mayores en el PAMI también. Entonces queríamos tener una propuesta diferente y como decías vos, es algo inédito en la Argentina en relación a todos los convenios UPAMI, es decir, que hace la universidad con el PAMI. Y bueno, la verdad es que por lo menos para nosotros, que ya sabemos de las producciones, ha superado altamente las expectativas que teníamos al principio, que eran muchas, pero bueno, esto realmente ha sido una producción y quiero subrayar el trabajo, la participación y el compromiso de los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a estos jóvenes docentes que han puesto toda su voluntad, toda su capacidad en acompañar a los jubilados en realizar estas producciones.